Una buena parte de la bancada caribe que decidió tomar esta decisión, pero más importante a los diferentes estamentos de la sociedad civil que se han venido conformando o juntando para de una sola voz decir que necesitamos que esto cambie y que no podemos seguir así. Nosotros hoy somos simplemente los instrumentos o la voz de muchas inconformidades que están pidiendo que encontremos una solución. Que durante los últimos años de verdad se ha tratado de buscar una salida a esto, pero no hemos podido encontrarla porque hemos trabajado de manera compartimentalizada o cada uno viendo desde su ángulo cómo podía tomar una decisión. Lo digo porque hasta cierto punto el Congreso legisló y trató de encontrar una salida. Luego la CREC recibe un problema y busca la manera de solucionarlo sin poder decir vamos a buscar plata adicional o sin poder haber sentido que hubo una discusión general con la región y ver el impacto que eso iba a causar o entender que se iba a causar una subida inflacionaria que iba a subir en 30% a la tarifa general del país. Entonces, hoy podríamos buscar y hablar mucho de la leche derramada y encontrar las causas, pero yo hoy creo que tenemos que mirar para adelante y buscar cómo arreglamos este problema y de esa manera llamar a todos los actores a que busquemos la salida. Podríamos también decir que las hidroeléctricas hoy están ganando mucha plata. Sí, por las circunstancias es así, pero ¿cómo hacemos para que sean parte de la solución y no quedarnos en la salida? Lo mismo podríamos decir de aire, que están cobrando mucho. Sí, están cobrando mucho, pero eso no les queda a ellos. Ellos están perdiendo plata. ¿Cómo hacemos para que ellos tengan un retorno justo, que los usuarios paguemos lo que tenemos que pagar y que cada día veamos un mejor servicio? Esa es la invitación. No es fácil. Si fuera fácil ya se hubiera hecho. Y segundo, y no menos importante, es que yo creo que desde el Caribe, ministra, y sabemos que usted está comprometida con esto, y todos los representantes también, queremos equidad. Equidad en una tarifa justa que no sea tan disímil del resto del país y que los errores que se han cometido en el pasado no los tengamos que pagar los usuarios del Caribe. Hoy quiero hablar en nombre de los barrios subnormales del Caribe colombiano. Nada más del 90% de la subnormalidad en Colombia está en el Caribe. Un error histórico, una falta de planeación, una falta de muchas cosas, pero esa es la realidad que recibimos. Esa gente hoy tiene una situación muy complicada porque paga el que puede un servicio que no recibe bien, pero al mismo tiempo que se carga por unos estimados que no corresponden a la realidad. Se le dice mala paga, pero ¿cómo paga alguien un servicio en donde se cargan pérdidas técnicas por estimados que no pueden pagar y que saben que no consumieron? Pero al mismo tiempo atamos de manos a ciertas agentes o al mismo sector que no les puede instalar un contador a esas personas porque la regulación no lo permite, sino que tienen que tener el totalizador. Y es por eso que tenemos que cambiar la manera como...